Yo, 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 no, vejo las señales, paraquillas actuales, quieren cambiar mi destino en rutas laterales, ceguera próxima para cualquier camino diferente que no lleve mis ideales tales, bombo caja de menciales, que son vitales presenciales para el sentido de mi vida, así que sale, cultivo mi argumento pa' tomar señal en la red de la unidad. Mi decisión de vida diversifica la realidad vivida, no gestualiza divinidades debidas, mentes hundidas no dan señales de vida, yo sé que necesitan sentir el fuego que les prende el alma y sigan diciendo que hay profetas que iluminan miras, minas con la idea creativa divagando en tu barriga, te animas a sentir cosas que ni te imaginas, aparezco en rimas que ni yo sabía. Toda la gente que sigue conecta, su propio amor de dolor de cabeza, supiera su pieza, quien piensa le falta, le cierra la puerta, la puerta que cuesta, demasiado abrirla para salir a la libertad, así lo cuenta la debilidad, el contento que está a gusto, soy como una chupo roto y así resulto ser distinto, no tenemos señal y este es nuestro recinto, perfecto. Señales de humo, que llegan a mi mente en el momento oportuno, autopsicoanálisis y amor me conjuro, que me dejan sin señal, derribando los muros, permitiéndome volar, señales de humo, que llegan a tu mente en el momento oportuno, autocultivo, mi respeto es el conjuro, que te deja volar, una fruta para disfrutar y quedar sin señal. Me quedo sin señal, es una realidad, necesidad de descubrir mi propia identidad, me quedo sin señal, con pantalla negra oscuro, reflejando lo puro del tipo que no supo ni uno, me quedo sin señal, que eran señales vitales, para que tu gris que te detalle, si no crees que yo, me quedo sin señal, con pantalla negra oscuro, reflejando lo puro del tipo que no supo ni uno, no hay señal, no, 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 en quien desapagó, con tanta información que se tragó, la tuya, la mía, del otro y no les importó, ¿por qué? Por quienes somos uno, somos nada, somos, pero somos como todos somos. Señales, enséñame señor, el rebaño ya me mira raro, porque tengo yo otro color, ni gestos, ni mica, ni escritura, braille, vienen sin señal, bueno, vengan para darles. Aquella digital le hice, una señal analoga, Olga Fuelca, que sin señal nadie te contesta, estás privada, de toda comunicación, esa es la real incomoda, situación. Me quedo sin señal, pero puedo sincerar, me va a seguir mi ideal, es preciso dar, con el punto exacto, para continuar, dentro de la realidad, mi rapida, me da lo que necesito, y va, es una realidad, necesidad de descubrir mi propia identidad, me quedo sin señal, con pantalla negra oscuro, reflejando lo puro del tipo que no supo ni uno, quedo sin señal, que eran señales vitales, para que tú crees que te detalles, y no crees que yo, me quedo sin señal, con pantalla negra oscuro, reflejando lo puro del tipo que no supo ni uno, conciencia colectiva records, esto es Dombra, Dombra, parte de la de varias formas, crew, me quedo sin señal.